La temporada de huracanes 2024 se aproxima a territorio mexicano y las autoridades a nivel federal y estatal permanecen alertas ante cualquier desarrollo que pueda alterar las fechas establecidas para este año. El 1 de junio iniciará de manera oficial en el Atlántico y en diferentes estados ya se comenzó a informar a las y los ciudadanos para que estén preparados para la llegada del posible primer evento climático del año. En el caso de Veracruz, es uno de los estados con mayor probabilidad de verse afectados por la entrada de un ciclón tropical, así lo comentó Silvano Pozos, meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua. Mediante su pronóstico emitido de manera oficial también por el Servicio Meteorológico, indica que se estarían presentando de 20 a 23 ciclones tropicales, entre ellos ya se estarán presentando en sus diferentes categorías, de 11 a 12 tormentas tropicales, huracanes categoría 1 o 2, entre 5 y 6 y huracanes categorías 3, 4 o 5, entre 4 y 5 eventos es lo que se estaría pronosticando por el momento. De manera porcentual, los cinco estados con mayor probabilidad de verse afectados en esta temporada de huracanes son Baja California Sur con 13.9%, Quintana Roo con 13.5%, Sinaloa con 10.3%, Veracruz con 8.9% y Tamaulipas con 8.4%. Algunos a lo que es la porción central del Océano Atlántico se desplazan o inician una trayectoria hacia el norte de este, otros se están moviendo a lo paralelo a lo que es el Ecuador, desplazándose sobre Centroamérica y algunos otros sus trayectorias se marcan hacia lo que es el Golfo de México. El meteorólogo reiteró a la ciudadanía estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo a través de las redes sociales de la Comisión Nacional del Agua y acatar las recomendaciones que emitan las autoridades de protección civil ante el posible ingreso de un ciclón tropical. Informó Luis Mon, RTV, Más Noticias.